¿Qué es la situación de los ayuntamientos? En la velocidad en que crece ese déficit, entonces con ese aumento eso agravaría más la situación, por tanto requiere y así lo han reclamado durante el día de hoy en diferentes escenarios el presidente de la Federación de Municipios, el mismo presidente de la Federación de Distritos Municipales que está aquí presente y el mismo secretario general de la Liga Municipal Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!